¿Y de qué depende? ¿De qué depende que un aceite esencial sea antiinflamatorio, sea antiinfeccioso? Si lleva este aceite esencial, lleva esta molécula, ya sabemos que va a producir un efecto antiinflamatorio. La bacteria en su interior lleva sobre todo ésteres, lleva un éster que es el salfilato de metilo. ¿Os suena? Por ejemplo, tenemos el eucalypto azul. Es un aceite esencial que va a tener un efecto analgésico y antiinflamatorio. No tanto descontacturante, analgésico y antiinflamatorio. Cuando hablamos de aceite esencial, normalmente nos referimos a un aceite que se ha obtenido por una destilación de forma natural. Cuando hablamos aceite de eucalypto, por ejemplo, probablemente venga de un proceso de síntesis. Se ha sintetizado en un laboratorio, no es lo mismo. Entonces, mucho cuidado, aceite esencial. Después, tiene que ser 100% natural, puro e íntegro. Ya os explicaré si venís al curso exactamente qué significan esas cosas. Pero, haciendo un resumen, tiene que ser un aceite que no haya sido sometido a ningún proceso con solventes orgánicos, que no le hayamos metido algo para hacer ese proceso de destilación que habéis visto, no le hayamos metido productos químicos, porque luego pueden quedarse al final en el producto. Y no queremos productos químicos, queremos un aceite natural. Que sea puro significa que no podemos mezclar aceites esenciales. A veces, se mezclan aceites que huelen muy parecido, pero no tienen las mismas características que yo quiero terapéuticas. Entonces, quiero que el aceite sea puro. Y íntegro simplemente significa que ese proceso de destilación debería hacerse hasta el final, hasta que ya no queden moléculas aromáticas, porque a lo mejor antes deja de oler, porque ya no, esas moléculas no son tan volátiles, pero tienen que estar todas en el producto final para que tenga un buen efecto terapéutico, porque es la sinergia de todas esas moléculas las que me van a ayudar, ¿vale? Y muy importante que esté quimiotipado. También os lo explicaré con más dedicación, pero simplemente deciros que quimiotipado significa que el fabricante te tiene que facilitar o tiene que saber, por lo menos se tiene que tener claro, antes de poner el nombre, todas las moléculas que hay en ese aceite esencial. Por lo general, los aceites esenciales tienen en su interior más de 100 moléculas diferentes. Digo por lo general porque ahora veréis que justo la estrella, el que casi mejor funciona para el dolor, no tiene tantas moléculas, pero lo normal es que tenga muchas moléculas, un amplio espectro de moléculas, ¿vale? ¿Cómo tomamos un aceite esencial? Bueno, pues se puede tomar de muchas formas. Se puede tomar vía oral, tomado, se puede tomar vía tópica, que significa sobre la piel, sobre el sitio donde te duele, se puede tomar inhalado y se puede poner en un difusor. Cuando hablamos del dolor, el que mejor funciona de todo es sobre la piel. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando hablamos del dolor, digo generalmente, ahora os diré un par de excepciones que confirman la regla. ¿Por qué digo generalmente? Porque cuando te duele algo, normalmente te duele un hombro, te duele la rodilla, te duele la espalda, tengo el oído, ¿vale? La muela, es un dolor localizado. Entonces, si yo, este dolor localizado, pongo algo, como os he dicho antes, que se absorbe muy, muy rápido, ¿qué va a pasar? Que si me duele mucho el oído y me pongo un aceite esencial aquí, que me va a calmar el dolor muy rápido porque penetra muy fácilmente, mucho mejor que si me lo tengo que tomar vía oral, que es lo que os he dicho antes, vía oral, llega al estómago, se disuelve. Si me duele la muela, va a ser mucho más fácil coger un algodoncito y ponerme el aceite esencial directamente en la muela. ¿Lo entendéis? Por eso es mucho más fácil y es mucho más eficaz los aceite esenciales, usarlos de forma tópica. ¿Y oral? ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Cuándo utilizamos aceite esenciales de forma oral? Pues generalmente utilizamos los aceite esenciales de forma oral como complemento, como ayuda a la forma tópica, sobre todo cuando es un dolor crónico, por ejemplo, una artritis o una artrosis, pues yo voy a ponerme algo, digamos, específico, tópico para que me calme, pero a lo mejor voy a tener que tomarme algo vía oral. Y muchas veces, como ha dicho Juan, lo ideal sería ese aceite esencial que voy a tomarme vía oral, combinarlo con un fitofármaco, con un fármaco fitoterápico o con un complemento nutricional que me vaya a ayudar a largo plazo. ¿Vale? O sea, una cosa tópica para notarlo ya y luego oral para mantenerlo. ¿Y en qué casos, por ejemplo, pondríamos para el dolor en difusión atmosférica? En ninguno. Una difusión atmosférica, que es utilizar un cacharrito donde tú pones el aceite y ese aceite difunde, no va a tener potencia. Un difusor va por toda una sala. No va a tener potencia para ni quitarme un dolor. Lo que sí que hay es una serie de dolores que pueden funcionar con la vía inhalada. ¿Qué dolores me van a ayudar a actes esenciales inhalados? Pues en actes, sobre todo en aquellas enfermedades donde el dolor no está localizado. Por ejemplo, pues en una fibromialgia o en un dolor oncológico, evidentemente como ayuda o como soporte al tratamiento que tengan que ponerle su médico. Y los actes esenciales siempre, como también creo que ha nombrado bastante Juan, los actes esenciales los podemos utilizar en vez de en según qué dolores o junto con en según qué otros dolores, evidentemente. ¿Vale? Bien, y realmente los actes esenciales, ¿qué acciones pueden tener? ¿Qué creéis que pueden tener actes esenciales? Pues tienen muchas. Hay actes esenciales que son antiinflamatorios, actes esenciales que son analgésicos, incluso algunos anestésicos, pero anestésicos son anestésicos. Algunos son antinecestivos. Yo he visto antes en el chat que luego contestamos varias preguntas de dolor neuropático, migrañas, pues para eso los actes esenciales antinecestivos funcionan muy bien. Hay actes esenciales anticonvulsivantes, descontracturantes, ¿vale? Cuando tenemos una contractura muscular me va a ayudar mucho. Inclusive algunos son cortisol miméticos, que por ejemplo, este es el que os digo, que, bueno, pues podemos utilizarlo tópico y horar. ¿Vale? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que un aceite esencial sea antiinflamatorio, sea antiinfeccioso, sea tónico circulatorio, mesía para el estómago? Bueno, pues depende de las moléculas que están en su interior. Su composición bioquímica va a determinar su actitud terapéutica. Entonces, ¿cómo sabemos su composición bioquímica? Pues como os he dicho al principio, con un quimiotipo. Eso se hace cuando tú tienes un aceite esencial, has destilado ya de la planta, hace esencial, yo tengo aquí el aceite, ya lo he destilado, vale, lo tengo aquí. Cojo este aceite y le hago, lo someto a un espectrofotómetro de masas y a una comatografía. Y entonces me dice que en su interior tiene, pues, un 8-cineol, en el caso de algunos aceites, que entonces ya sé que va a ser un antiviral. O lleva otra molécula, por ejemplo, en el caso de los antiinflamatorios, el más clásico, que es lo que lleva, salicilato de metilo, vale. Si lleva este aceite esencial, lleva esta molécula, ya sabemos que va a producir un efecto antiinflamatorio. Bueno, esto que os he puesto aquí, perdón, aquí en lo pasado, esto que os he puesto aquí, simplemente habla de todas las familias bioquímicas. Evidentemente, en un curso cortito, no os lo puedo explicar. Si venís, os explicaré una a una, vale. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, los ésteres. Pues la galteria, que ya la ha nombrado Juan, la galteria en su interior lleva, sobre todo, ésteres. Lleva un éster que es el salicilato de metilo. ¿Os suena? Lo hemos visto antes, lo enseña Juan, pero, vamos, es un aceite esencial que se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Ese aceite esencial tiene propiedades antiinflamatorias y anticonvulsivantes, con lo cual funciona muy, muy, muy bien cuando lo que tengo es un dolor y si estoy un poco contracturado, pues también me va a ayudar. Al lío de terpénicos, por ejemplo, tenemos el localista azul. Es un aceite esencial que va a tener un efecto analgésico y antiinflamatorio. No tanto descontacturante, analgésico y antiinflamatorio. Por ejemplo, el jengibre, que también he visto que hay muchas preguntas por ahí. El jengibre tiene, entre otras cosas, tiene sesquiterpenos. Entonces, el jengibre, ya veréis que lo podemos utilizar también como antiinflamatorio, pero si veis, estoy teniendo un poco de diferencia de cada uno, ¿vale? Os he dicho, la galteria cuando tiene un poquito contractura, el cual está azul más analgésico. El jengibre, cuando hay una congestión, y no me refiero a congestión de nariz, me refiero, por ejemplo, en un esguince que esté muy congestionado, o sea, lo que es el tobillo que tengamos como muy inflado. Pues ahí, por ejemplo, el jengibre es el de elección, porque me va a ser antiinflamatorio y descongestionante. Si yo, por ejemplo, lo que tengo es una artritis y ya me estoy tomando, porque aquí sí que cuando hay una artritis, evidentemente, necesitamos tomarnos un fármaco de síntesis que nos ha tratado el médico, el reumatólogo. Entonces, normalmente muchas veces dan un antiinflamatorio, y si vemos que pasa el tiempo y no conseguimos controlar el dolor, se le suele poner un corticoide. Bueno, pues si nosotros cuando el médico le pauta el antiinflamatorio, le empezamos a dar un aumento negro, pues a lo mejor retrasamos mucho o que tenga que empezar con el cortisol, perdona, con la cortisona, o incluso pues evitar que llegue a la cortisona. Me estáis viendo cómo son haciéndolos más de lo tanto en vez de, por ejemplo, la golteria sirve en vez de, y en el caso del abeto negro sería además de. Y luego tenemos lo que os he explicado al principio, aceites anticonceptivos, que yo he elegido hoy hablar de la menta. Hay muchos más. De todos hay muchos más, ¿vale? En el curso hablaremos de muchos aceites. Ahora he elegido los principales, porque tenemos poco tiempo. ¡Gracias!